que percibió ingresos por 1.8 millones de pesos anuales, o sea que su sueldo anual y lo que él percibía por año en el total de lo que él presenta en su 3 de 3 es por 1.8 millones de pesos. Sin embargo, un medio de comunicación publicó que tan solo en un año el candidato y su familia realizaron diversos viajes internacionales, a Seúl, a Beijing, a Roma, a París y a Londres, donde se detectaron gastos en hoteles, restaurantes y centros comerciales exclusivos, con gastos de 1.7 millones de pesos en una de sus tarjetas de crédito. ¿Qué nos dice esto? Que el señor Barbosa, si percibía 1.8 millones de pesos anuales de sueldo, tan solo en tres meses en su tarjeta de crédito o en una de sus tarjetas de crédito, gastó 1.7 millones de pesos en viajes con su familia.